Puede que no lo sepas, pero al sur de África han estado ocurriendo algunos hechos misteriosos desde hace varias décadas. No se trata de simples rumores ni de historias comunes, sino de hechos escalofriantes que han atormentado a sus habitantes, sobre todo aquellos que se atreven a navegar el Mar Rojo, la extensa cuenca del Océano Índico en la que nunca ocurre nada bueno. Los hallazgos en estas aguas arrojizas no dejan de sorprender a los medios locales. En esta profunda cuenca se esconden los misterios más desafiantes de la región, y aunque muchos han tratado de averiguar sus enigmas, apenas estamos descubriendo la superficie de un mundo desconocido. Si tú también quieres descubrir lo que se oculta a la vista del hombre y los diferentes hallazgos realizados en el Mar Rojo que siguen aterrando al mundo, entonces ponte cómodo y prepárate para disfrutar de una experiencia realmente espeluznante. Hallazgos en el Mar Rojo que aterraron al mundo 4. Un asesino inesperado Cuando se trata del Mar Rojo, hay pocos misterios que despierten tanto la fascinación de las personas como el fenómeno que ha estado asesinando a cientos de animales en las comunidades aledañas. Algunos de los habitantes nativos han denunciado el posible envenenamiento de estas aguas, ya que cuando los animales se acercan no tardan en morir, y todos los días hay decenas de cadáveres naufragando. Sin embargo, el profesor Sam Purkis de la Universidad de Miami se sumergió a 1,770 metros de profundidad para tratar de explicar este misterioso fenómeno, y el resultado fue completamente desconcertante. En el fondo del Mar Rojo hay un gran cementerio de animales muertos. Su fondo parece estar adornado con cadáveres de animales, pero todos lucen en excelente estado físico, como si no del lago que carece completamente de oxígeno y contiene tales niveles de sal que cualquier animal que entre en la salmuera muere de forma instantánea. Estas pequeñas trampas submarinas serían las verdaderas responsables de este escalofriante misterio, aunque no termina allí. Los investigadores encontraron cangrejos que llevaban cerca de ocho años muertos, pero sus tejidos estaban en perfectas condiciones. La explicación de ello es que esta zona del Mar Rojo está repleto de sustancias químicas tóxicas y una concentración salina ocho veces más grande que cualquier otro lugar. Debido a ello, este lugar de nuestro planeta acaba con la vida de aquellos que intentan acercársele, pero mantiene sus cuerpos intactos, casi como si todavía estuviesen con vida. 3. El escondite de los piratas El siguiente hallazgo sigue siendo una sorpresa para muchas personas. Después de todo, cuando se habla de piratería, muy pocas personas se la siguen relacionando a los antiguos barcos que asaltaban navíos mercantes y a sus tripulaciones. Sin embargo, en el Mar Rojo esto sigue siendo un factor a tomar en cuenta. En realidad, las agencias de diferentes gobiernos han tratado de rastrear la ruta de los bandidos, pero el Mar Rojo parece ser el perfecto escondite de los piratas, ya que nadie ha logrado atraparlos. Sin ir más lejos, en el año 2018, un equipo enviado por la Armada de los Estados Unidos hacia Arabia, logró dar un pequeño recorrido por el Mar Rojo antes de ser atacados de forma imprevista por un crucero de piratas. Todo sucedió tan rápido que no hubo margen de reacción. Los piratas asaltaron el barco, robaron cuanto pudieron y secuestraron a un gran número de personas, por las cuales pidieron rescate al poco tiempo. Desde luego, este no es un caso aislado. Regularmente este tipo de grupos se posicionan por diferentes zonas del Mar Rojo y solo salen de sus heridas cuando tienen una víctima bien analizada. Esto lo ha llevado a tener numerosos tesoros y a ejecutar una gran cantidad de robos y secuestros sin que nadie los haya logrado atrapar, al menos hasta ahora. Ni siquiera las autoridades locales han logrado seguir el rastro de los que muchos consideran como los reyes del Mar Rojo. Número 2. Un naufragio tenebroso. Cuando se trata de investigaciones oceánicas, nada es tan interesante como los naufragios. Para muchos, solo allí se puede observar el efecto real del mar sobre el ser humano, y esto es algo que el equipo de investigación de Ocean Explore ha tenido claro desde su fundación. Sin embargo, a pesar de su amplia experiencia, el equipo que se encontraba en el buque de investigación por el Mar Rojo durante el año 2020 jamás imaginó que se iba a cruzar con algo mucho más fascinante y terrorífico. Y es que mientras se encontraba examinando los restos del antiguo naufragio del barco de pasajeros, Pela, a 850 metros de profundidad, se cruzaron con un extraño visitante, una criatura que incluso en la actualidad sigue generando los más intensos debates. Se trataba de un calamar gigante, tan alto como un hombre y cuyo cuerpo misterioso parece haber capturado la atención de los especialistas. Mike Vecchione, zólogo experto en calamares, y Maddie Rodríguez, directora del programa Ocean X, parece coincidir en que se trata de una especie nunca antes vista, una criatura que combina elementos atípicos en un calamar que solo es comparable al calamar volador de espalda púrpura. La criatura muestra extrañas aletas y un cuerpo delgado tan largo que fácilmente podría duplicar al del ser humano. Su intenso color también parece otro rasgo inusual y su tamaño parece indicar que se trata de una criatura que jamás se había logrado observar en el océano. A raíz de este hallazgo, muchos investigadores han comenzado a considerar al Mar Rojo como un nuevo lugar para descubrir vida marina, y parece que lejos de ser un caso aislado, en este lugar existe más vida de la que muchos habrían podido imaginar. 1. La bestia de las profundidades En el mundo hay muchos lugares amigables para los amantes del buceo. Las profundidades marinas esconden secretos extraordinarios y el océano está repleto de ellos. Sin embargo, algunos aventureros prefieren explorar terrenos desconocidos a pesar de que puedan salir lastimados. Tal es el caso de un grupo de buceadores que decidió sumergirse en las aguas del Mar Rojo para encontrar misterios ocultos, sin saber que se llevarían una de las mayores sorpresas de su vida. Lucas Ostertag formaba parte de este equipo y según su propio relato, iniciaron sumergiéndose en el arrecife de Sataya, frente a la costa egipcia. No obstante, conforme avanzaban hacia las profundidades, uno de sus compañeros notó algo extraño. Al inicio todos pensaron que se trataba de un objeto sólido, luego supusieron que era algo indescifrable, pero al fin, cuando estuvieron a poca distancia, descubrieron que se trataba de una criatura nunca antes vista. El animal acuático era tan alargado como un tubo, aunque su contextura era similar a una piel hecha goma. Medía varios metros de largo y de su piel brotaban pequeñas esporas que guardaban cierto parecido a las espinas. Por último, del fondo de su alargado cuerpo emergía una extraña cola puntiaguda que parecía contener veneno. Durante varios minutos, el equipo fotografió a la criatura y se mantuvo cerca de ella, tratando de descubrir alguna información adicional. Sin embargo, el animal los ignoró por completo, como si no estuviesen compartiendo el mismo espacio. La fotografía de este hallazgo ha recorrido el mundo y miles de personas se siguen preguntando qué podría ser este extraño animal marino. Por supuesto, hay cientos de teorías al respecto, aunque ninguna parece estar cerca de dar con la verdad. Este escalofriante animal es algo nunca visto. Una criatura que está lejos de tener una explicación y que solo no se revela que el océano sabe guardar grandes secretos. Afortunadamente, cada día estamos más cerca de descifrarlo si una prueba de ello la podemos encontrar en los hallazgos realizados por científicos, investigadores o navegantes errantes que se han cruzado con hechos inexplicables casi por accidente. Pero que han significado descubrimientos que podrían dejarte boquiabierto. Si tú estás dispuesto a conocer alguno de ellos y te sientes con la fuerza para enfrentarte a lo que se esconde en las profundidades marinas, entonces acompáñanos en los siguientes videos y presencia con tus propios ojos el terror de las profundidades.